Tener la capacidad de unir también fuerzas armadas, sociedad civil, a través del arte y la cultura. Y qué mejor hacerlo con nuestra banda, con la Sinfónica Juvenil del Sodre, donde a través del arte y la cultura, en este caso la música, también los uruguayos nos sentamos unidos y demostremos cómo muchas veces cuando nos intentamos las cosas salen mucho mejor. Así que nada, agradecerles nuevamente la presencia. Recién estuve con las bandas aquí atrás del cine y les dije, ustedes son profesionales así que no corresponde decirles suerte, éxitos y lo vamos a disfrutar en unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!